Ya me has dicho mucho Que me quieres tanto Pero me rechazas cuando estás conmigo Ya me has dicho mucho Que me quieres tanto Pero me rechazas cuando estás conmigo No sé qué te pasa O te estás burlando Porque yo he sido contigo sincero No sé qué te pasa O te estás burlando Porque yo he sido contigo sincero Déjame amarte como te deseo Para que sepas como yo te quiero Déjame amarte como te deseo Para que sepas como yo te quiero Música Comprende mi vida lo que por ti siento Y ya no me humilles con resentimientos Comprende mi vida lo que por ti siento Y ya no me humilles con resentimientos Si tú supieras lo que te he soñado Porque te adoro y te quiero a mi lado Si tú supieras lo que te he soñado Porque te adoro y te quiero a mi lado Ya no me hagas tan larga esta agonía Si yo te estoy queriendo noche y día Ya no me hagas tan larga esta agonía Si yo te estoy queriendo noche y día Música Oye compadre También El hútero Y su linda familia En la yunza Dice Cuando pises tierras patillaleras Donde nacen las canciones sentidas Cuando pises tierras patillaleras Donde nacen las canciones sentidas Cacerío donde tengo mi familia Allá junto a una lomita de piedra Cacerío donde tengo mi familia Allá junto a una lomita de piedra Si algún día me enamoro de verdad La mujer que me quiera de saber Que a mi gente tiene que respetar Que a mi gente tiene que respetar Que a mi pueblo lo debe de querer Que a mi gente tiene que respetar Que a mi pueblo lo debe de querer Música Pego un grito con emoción Bien bonito de corazón Pego un grito con emoción Ay bien bonito pa mi región Pego un grito con emoción Bien bonito de corazón Bien bonito de corazón Música Ese pueblo que ha sido el alma mía Yo con nada lo puedo comparar Patillal es como una melodía Que al oírla nos provoca cantar Patillal es como una melodía Que al oírla nos provoca cantar Como yo he sido un hombre agradecido Y me ha gustado dar un buen ejemplo Como yo he sido un hombre agradecido Y me ha gustado dar un buen ejemplo Patillal aquí tienes este hijo Que te quiere y te adora con respeto Patillal aquí tienes este hijo Que te quiere y te adora con respeto Música Pego un grito con emoción Bien bonito de corazón Pego un grito con emoción Bien bonito pa mi región Pego un grito con emoción Pego un grito con emoción Ay bien bonito de corazón Pego un grito con emoción Bien bonito de corazón Pego un grito con emoción Ay bien bonito pa mi región Hola a todos Pego un grito con emoción Mario Elena si me quiere Nos vamos por la mañana, los barrancos de allá arriba, los voy a volver sabana Dame la media arepa y mamá, dame la arepa entera y papá Dame la media arepa y mamá, dame la arepa entera y papá Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, a medianoche borracho perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, cuando no bebe amanece aburrido Damele betún, damele betún, a la bota Damele betún, damele betún, que no hay otra Damele betún, damele betún, a la bota Damele betún, damele betún, que no hay otra Y se parece a papá de Jordi y Elvis Bajando la loma abajo, subiendo la loma arriba Mi caballo se ha quedado, porque se cansó la silla Dame la media arepa y mamá, dame la arepa entera y papá Dame la media arepa y mamá, dame la arepa entera y papá Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, a medianoche borracho perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, cuando no bebe amanece aburrido Damele betún, damele betún, a la bota Damele betún, damele betún, que no hay otra Damele betún, damele betún, a la bota Damele betún, damele betún, que no hay otra Para ver la joya, y al lado, al lado Dame la media arepa y mamá, dame la arepa entera y papá Dame la media arepa y mamá, dame la arepa entera y papá Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, a medianoche borracho perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, cuando no bebe amanece aburrido Damele betún, damele betún, a la bota Damele betún, damele betún, que no hay otra Damele betún, damele betún, a la bota Damele betún, damele betún, que no hay otra Damele betún, damele betún, que no hay otra Cuando te conocí mi vida estaba apagada Pero llegaste a mí como yo me la esperaba Cuando te conocí mi vida estaba apagada Pero llegaste a mí como yo me la esperaba Tú estabas sin amores como lo estaba yo Sufriendo sin sabores pero eso se acabó Tú estabas sin amores como lo estaba yo Sufriendo sin sabores pero eso se acabó Porque tú estás conmigo, yo estoy contigo Mi chaparrita yo no te olvido Tú estás conmigo, yo estoy contigo Mi chaparrita yo no te olvido ¡Ricura! ¡Ricura! Y ahora viene lo bueno Y ese acordeón ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Migo! ¡Hey! Lo que siento por ti nunca lo sentí por nadie Chaparra de mi vida Tú eres la culpable Tú eres la culpable Lo que siento por ti nunca lo sentí por nadie Chaparra de mi vida Tú eres la culpable De que te quiera tanto este pobre corazón Tus besos, tus caricias no las olvido yo De que te quiera tanto este pobre corazón Tus besos, tus caricias no las olvido yo Porque tú estás conmigo Yo estoy contigo Mi chaparrita yo no te olvido Mi chaparrita yo no te olvido Tú estás conmigo Yo estoy contigo Mi chaparrita yo no te olvido Y sigue, y sigue Palpita, palpita mi corazón Tan fuerte que quieres salir de mí Palpita, palpita mi corazón Tan fuerte que quieres salir de mí Y yo me pregunto por qué razón Mi corazón anda solo por ti Y yo me pregunto por qué razón Mi corazón late solo por ti Se mueren, se mueren Mi corazón porque tú no lo quieres Se mueren, se mueren Mi corazón porque tú no lo quieres Igual como Erika, Nayeli y Berenice Navarrete Y yo me pregunto por ti Y yo me pregunto por ti Se mueren, se mueren Se mueren, se mueren Mi corazón porque tú no lo quieres Y yo me pregunto por ti Y yo me pregunto por ti Se mueren, se mueren, se mueren Se mueren, se mueren Mi corazón porque tú no lo quieres Se mueren, se mueren Mi corazón porque tú no lo quieres Se mueren, se mueren Mi corazón porque tú no lo quieres Se mueren, se mueren Se mueren, se mueren Mi corazón porque tú no lo quieres Mi corazón porque tú no lo quieres Se mueren, se mueren No sé por qué tienes corazón duro Tan duro que hasta parece de tierra No sé por qué tienes corazón duro Tan duro que hasta parece de tierra No dejas que yo visite a mi hija Como si mi corazón no sintiera No dejas que yo visite a mi hija Como si mi corazón no sintiera Pero ya no pagará No dejas que yo visite a mi hija 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 Es ella misma quien me va a entender Que no fui yo quien le negara amor Que fuiste tú quien de ella me alejó Pero esa niña que tú ves crecer Es ella misma quien me va a entender Que no fui yo quien le negara amor Que fuiste tú quien de ella me alejó ¡Suscríbete al canal! Donde quiera que estés, recuerda corazón Que yo fui quien te amé, con verdadero amor Ese cariño grande, tan grande que tenía Tú misma lo mataste, no sé por qué lo harías De nada va de ya, que trates de explicar Si enfrente de la gente, tú te portabas mal Confiada porque yo, tan lejos me encontraba Pero nunca pensaste, de los que te miraban Yo que confiaba en ti, siagamente mujer Jamás imaginé tu mal proceder No puedo perdonar lo que has hecho conmigo Más solo Dios sabrá si mereces castigo Jamás he de volver, aunque mucho te quiera Que seas feliz mujer, no importa que me muera Porque tengo mi orgullo, que está grande, muy grande Por eso es que mujer, de ti voy a olvidarme Yo que confiaba en ti, siagamente mujer Jamás imaginé tu mal proceder No puedo perdonar, no puedo perdonar lo que has hecho conmigo Más solo Dios sabrá si mereces castigo Jamás he de volver, aunque mucho te quiera Que seas feliz mujer, no importa que me muera Porque tengo mi orgullo, que está grande, muy grande Por eso es que mujer, de ti voy a olvidarme No puedo perdonar lo que has hecho conmigo Y me ha gustado conmigo Que bonita te ves Como la noche aquella cuando te conocí Y me siento muy triste al mirar que tus ojos no me miren a mí Que bonita te ves Y aunque junto a tu lado tengas otro querer Te voy a recordar y siempre vivirás en mi mente también Yo que puedo pedir Si no tengo esperanzas Si pido que me des Un poquito de ti No sé cómo tú pienses pero es mi verdad Que te quiero mujer Que te adoro también Con todito mi ser Yo que puedo pedir Si no tengo esperanzas Si pido que me des Un poquito de ti No sé cómo tú pienses pero es mi verdad Que te quiero mujer Que te adoro también Con todito mi ser Que te adoro también Con todito mi ser Tú fuiste lo más bello de mi vida La luz que necesitaba mi alma Tú fuiste lo más bello de mi vida La luz que necesitaba mi alma Por eso cada día yo te recuerdo Y me das sentimiento que estás lejos Por eso cada día yo te recuerdo Y me das sentimiento que estás lejos Si sientes lo mucho que por ti siento ¿Por qué tenemos que sufrir así? Si sientes lo mucho que por ti siento Porque tenemos que sufrir así Y la traba tanto como a Don, a Petrita, a Isabel Y la traba tanto como a Don, a Petrita, a Isabel Y la traba tanto como a Don, a Petrita, a Isabel Las mieles de tu cuerpo me hacen falta Y crece cada día mi sentimiento ¿Para qué me acostumbraste a tus caricias, si ahora me encuentro solo en la destilla Pa' que me acostumbraste a tus caricias, si ahora me encuentro solo en la destilla Si sientes lo mucho que por ti siento ¿Por qué tenemos que sufrir así? Si sientes lo mucho que por ti siento ¿Por qué tenemos que sufrir así? ¿Por qué tenemos que sufrir así? Lo que pasa es lo que sucede Lo que sucede es lo que pasa Lo que pasa es lo que sucede Lo que sucede es lo que pasa Lo que pasa con las mujeres que cambian después que se casan Lo que pasa con las mujeres de esas de las que yo les hablo Es que si ven que uno las quiere, compadre, se vuelven el diablo Lo que pasa que tú sabes que ha, lo que pasa que tú sabes que ha, lo que pasa que tú sabes que ha, lo que pasa que tú sabes que ha Si uno se va pa' la calle, se engancha en esa llora Empiezan a preguntarte un poco de taruga Lo que pasa que tú sabes que ha, lo que pasa que tú sabes que ha, lo que pasa que tú sabes que ha, lo que pasa que tú sabes que ha Si uno se va pa' la calle, se engancha en esa llora Lo que pasa que tú sabes que ha, empiezan a preguntarte un poco de taruga Que mira porque llegaste con la camisa pintada Lo que pasa que tú sabes que ha, lo que pasa que tú sabes que ha Y eso se llama, dice, sabrositamente, la tos Lo que me es sabroso muchachos, que tengo una tos Lo que me es sabroso muchachos que tengo una tos Ay mamita mía, caramba, yo tengo un dolor Ay mamita mía, caramba, yo tengo un dolor Me cayó la tos Si la tos me sigue mamita yo no sé qué hacer Si la tos me sigue mamita yo no sé qué hacer Si la negra vuelve y se cima tengo que toser Si la negra vuelve y se cima tengo que toser Me cayó la tos Me cayó la tos Me cayó la tos Me cayó la tos Oye Martínia Ay mamita mía ¡Ey! 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 ¡Gosta yo muero! ¡Búbamos! ¡Búbamos! Si la dos me siguen, mamita, yo no sé qué hacer Si la dos me siguen, mamita, yo no sé qué hacer Si la negra vuelve y se cima, tengo que toser Si la negra vuelve y se cima, tengo que toser ¡Me cayó la tos! 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 Que sabroso baila esa negra porque me miro Que sabroso baila esa negra porque me miro ¡Ay, mamita mía, caramba, porque tengo tos! ¡Ay, mamita mía, caramba, porque tengo tos! ¡Me cayó la 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 tos! Señoras y señores, damas y caballeros, gracias Y esto fue una ocasión más de sus amigos de siempre La Internacional Luz Roja De San Marcos, del viejo Cune y del viejo Peita Gracias, gracias a la Ayuntamiento de Ayuntas de los Libres Muchas gracias, que Dios los bendiga La familia Tornés, gracias, que Dios los bendiga Buenos días, hasta la próxima Y dice ¡Huy, huy, 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 huy! ¡Huy, huy, huy! ¡Huy, huy, huy, huy! Bueno, pues vamos a continuar rápidamente Otro de los éxitos, Luz Roja de San Marcos De Cune y Peita Y esto se llama, dice ¡Dice Coquito de Agua! Coquito de Agua Coquito de Agua, Coquito que me diste paseando aquella tarde por la orilla del mar Coquito de Agua es la cosa que dijiste y que me prometiste cuando fuimos a pasear Coquito de Agua, Coquito de Agua, Coquito de Agua y me está matando yo desesperado lleno de dolor Y recordando a las niñas de su sabor y a aquellos labios rojos que me quieren besar Y recordando a las niñas de su sabor y a aquellos labios rojos que me quieren besar Coquito, Coquito de Agua, Coquito de Agua, Coquito de Agua, Coquito de Agua, Coquito de Agua Y como goza, Daniel Castro en Acapulco, hombre Coquitos de agua, coquitos que me dijiste paseando aquella tarde por la orilla del mar Coquitos de agua, las cosas que dijiste y que me prometiste cuando fuimos a pasear Coquitos de agua, tu mamá me está matando y yo desesperado lleno de dolor Y recordando a las niñas de sus ojos de aquello labio rojo que me quiere besar Coquitos de agua, coquitos de agua, coquitos de agua Coquitos de agua, coquitos de agua Oye, Isa Quiñones, como goza Oye Oye, Isa Quiñones, como goza 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 Y como goza Oye, Isa Quiñones, como goza Oye, Isa Quiñones, como goza Oye, Isa Quiñones Oye, Isa Quiñones, como goza 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 Oye, Isa Quiñones Oye, Isa Quiñones, como goza Oye, Isa Quiñones Oye, Isa Quiñones, como goza Oye, Isa Quiñones, como goza Oye, Isa Quiñones, como goza Oye, Isa Quiñones Oye, Isa Quiñones, como goza Oye, Isa Quiñones Oye, Isa Quiñones, como goza Oye, Isa Quiñones Oye, Isa Quiñones Oye, Isa Quiñones Como goza ¡Gracias! Se llama Cumbia de la Sabara ¡Gracias! ¡Continuamos! ¡Y arriba, Yutla! ¿Y qué le parece si nos vamos a ritmo de burra? Ya me has dicho mucho que me quieres tanto Pero me rechazas cuando estás conmigo Ya me has dicho mucho que me quieres tanto Pero me rechazas cuando estás conmigo No sé qué te pasa o te estás burlando Porque yo he sido contigo sincero No sé qué te pasa o te estás burlando Porque yo he sido contigo sincero Déjame amarte como te deseo Para que sepas como yo te quiero Déjame amarte como te deseo Para que sepas como yo te quiero ¡Gracias! Música Comprende mi vida lo que por ti siento Y ya no me humilles con resentimientos Comprende mi vida lo que por ti siento Y ya no me humilles con resentimientos Si tú supieras lo que te he soñado Si tú supieras lo que te he soñado Porque te adoro y te quiero a mi lado Ya no me humilles con resentimientos Ya no me hagas tan larga esta agonía Si yo te estoy queriendo noche y día Ya no me hagas tan larga esta agonía Si yo te estoy queriendo noche y día ¡Gracias! 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 Cuando pises tierras papillaleras Donde nacen las canciones sentidas Cuando pises tierras patillaleras Donde nacen las canciones sentidas Caserío donde tengo mi familia Allá junto a una lomita de piedra Caserío donde tengo mi familia Allá junto a una lomita de piedra Si algún día me enamoro de verdad La mujer que me quiera de saber Si algún día me enamoro de verdad La mujer que me quiera de saber Que a mi gente tiene que respetar Que a mi pueblo lo debe de querer Que a mi gente tiene que respetar Que a mi pueblo lo debe de querer Pego un grito con emoción Bien bonito de corazón Pego un grito con emoción Ay bien bonito pa mi región Pego un grito con emoción Bien bonito de corazón Ese pueblo que ha sido el alma mía Yo con nada lo puedo comparar Ese pueblo que ha sido el alma mía Yo con nada lo puedo comparar Pati y al es como una melodía Que al oír la voz provoca cantar Pati y al es como una melodía Que al oír la voz provoca cantar Como yo he sido un hombre agradecido Y me ha gustado dar un buen ejemplo Como yo he sido un hombre agradecido Y me ha gustado dar un buen ejemplo Pati y al aquí tienes este hijo Que te quiere y te adora con respeto Pati y al aquí tienes este hijo Que te quiere y te adora con respeto Pego un grito con emoción Bien bonito de corazón Pego un grito con emoción Bien bonito pa mi región Pego un grito con emoción Bien bonito pa mi región Pego un grito con emoción Ay, bien bonito, de corazón, pego un grito con emoción Bien bonito, de corazón, pego un grito con emoción Ay, bien bonito, pa' mi región María Elena si me quiere, nos vamos por la mañana Los barrancos de allá arriba, los voy a volver sabana Dame la media arepa y mamá, dame la arepa entera y papá Dame la media arepa y mamá, dame la arepa entera y papá Ay, mi tío, ay, mi tío, ay, mi tío A medianoche borracho perdido Ay, mi tío, ay, mi tío, ay, mi tío Cuando no bebe amanece aburrido Dame la media, dame la media, a la bota Dame la media, dame la media, que no hay otra Dame la media, dame la media, a la bota Dame la media, dame la media, que no hay otra Y se parecen a papá de Jordi y Elvis Bajando la loma abajo, subiendo la loma arriba Mi caballo se ha quedado, porque se cansó la silla Dame la media arepa y mamá, dame la arepa entera y papá Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, a medianoche borracho perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, cuando no bebe amanece aburrido Damele betún, damele betún a la bota, damele betún, damele betún que no hay otra Damele betún, damele betún a la bota, damele betún, damele betún que no hay otra Para el lado, y al lado, al lado Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío Dame la media arepa y mamá, dame la arepa entera y papá Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, a medianoche borracho perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, cuando no bebe amanece aburrido Damele betún, damele betún, damele betún a la bota, damele betún, damele betún que no hay otra Damele betún, damele betún a la bota, damele betún, damele betún que no hay otra Música Música Cuando te conocí mi vida estaba apagada Pero llegaste a mi como yo me la esperaba Cuando te conocí mi vida estaba apagada Pero llegaste a mi como yo me la esperaba Tú estabas sin amores como lo estaba yo Sufriendo sin sabores pero eso se acabó Tú estabas sin amores como lo estaba yo Sufriendo sin sabores pero eso se acabó Porque tú estás conmigo, yo estoy contigo Mi chaparrita yo no te olvido Tú estás conmigo, yo estoy contigo Mi chaparrita yo no te olvido Y ahora viene lo bueno Y ese acordeón Que suene, que suene amigo Música Lo que siento por ti nunca lo sentí por nadie Chaparra de mi vida, tú eres la culpable Lo que siento por ti nunca lo sentí por nadie Chaparra de mi vida, tú eres la culpable De que te quiera tanto este pobre corazón Tus besos, tus caricias no las olvido yo De que te quiera tanto este pobre corazón Tus besos, tus caricias no las olvido yo Porque tú estás conmigo, yo estoy contigo Mi chaparrita yo no te olvido Tú estás conmigo, yo estoy contigo Mi chaparrita yo no te olvido Y sigue, y sigue Y sigue, ay, tete, tete Música 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 Palpita, palpita mi corazón Tan fuerte que quieres salir de mí Palpita, palpita mi corazón Tan fuerte que quieres salir de mí Y yo me pregunto por qué razón Mi corazón late solo por ti Y yo me pregunto por qué razón Mi corazón late solo por ti Se mueren, se mueren Mi corazón porque tú no lo quieres Se mueren, se mueren Mi corazón porque tú no lo quieres Igual como Erika, Nayeli y Berenice Navarrete Música Música Llorando amargado más sin cesar Sufriendo y cansado de palpitar Llorando amargado más sin cesar Sufriendo y cansado de palpitar Mi corazón muere sin tu querer Se acaba mi vida si tú no estás Mi corazón muere sin tu querer Se acaba mi vida si tú no estás Se mueren, se mueren Mi corazón porque tú no lo quieres Se mueren, se mueren Mi corazón porque tú no lo quieres Igual que Miguel de Doya La hormiga Manuel de Doya Música Música Se mueren, se mueren Mi corazón porque tú no lo quieres Se mueren, se mueren Mi corazón porque tú no lo quieres Música Se mueren, se mueren Mi corazón porque tú no lo quieres Se mueren, se mueren Mi corazón porque tú no lo quieres Música 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 No sé por qué tienes corazón duro Tan duro que hasta parece de piedra No sé por qué tienes corazón duro Tan duro que hasta parece de piedra No dejas que yo visite a mi hija Como si mi corazón duro Como si mi corazón no sintiera No dejas que yo visite a mi hija Como si mi corazón no sintiera Música Música Pero esa niña que tú ves crecer Es ella misma quien me va a entender Música Que no fui yo quien le nega el amor Que fuiste tú quien de ella me alejó Pero esa niña que tú ves crecer Es ella misma quien me va a entender Que no fui yo quien le nega el amor Que fuiste tú quien de ella me alejó Música 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 Pero esa niña que tú ves crecer Es ella misma quien me va a entender Que no fui yo quien le nega el amor Que fuiste tú quien de ella me alejó Pero esa niña que tú ves crecer Es ella misma quien me va a entender Que no fui yo quien le nega el amor Que fuiste tú quien de ella me alejó Música Que no es de ella Con sol Más arriba Música Música ¡Gracias! 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 Donde quiera que estés, recuerda corazón Que yo fui quien te amé, con verdadero amor Ese cariño grande, tan grande que tenía Tú misma lo mataste, no sé por qué lo harías De nada vas de ya, que trates de explicar Si enfrente de la gente, tú te portabas mal Confiada porque yo, tan lejos me encontraba Pero nunca pensaste, de los que te miraban Yo que confiaba en ti, siagamente mujer Jamás imaginé tu mal proceder No puedo perdonar lo que has hecho conmigo Más solo Dios sabrá si mereces castigo Jamás he de volver, aunque mucho te quiera Que seas feliz mujer, no importa que me muera Porque tengo mi orgullo, que está grande, muy grande Por eso es que mujer, de ti voy a olvidarme Yo que confiaba en ti, siagamente mujer Yo que confiaba en ti, siagamente mujer Jamás imaginé tu mal proceder No puedo perdonar lo que has hecho conmigo Más solo Dios sabrá si mereces castigo Jamás he de volver, aunque mucho te quiera Que seas feliz mujer, no importa que me muera Porque tengo mi orgullo, que está grande, muy grande Por eso es que mujer, de ti voy a olvidarme Y, siagamente mujer, de ti voy a olvidarme Y, siagamente mujer, de ti voy a olvidarme Que bonita te ves Como la noche aquella cuando te conocí Y me siento muy triste al mirar que tus ojos no me miren a mi Que bonita te ves Y aunque junto a tu lado tengas otro querer Te voy a recordar y siempre vivirás en mi mente también Yo que puedo pedir si no tengo esperanzas Si pido que me des un poquito de ti No sé cómo tú pienses pero es mi verdad Que te quiero mujer Que te adoro también Con todito mi ser Yo que puedo pedir si no tengo esperanzas Si pido que me des un poquito de ti No sé cómo tú pienses pero es mi verdad Que te quiero mujer Que te adoro también Con todito mi ser No sé cómo tú pienses pero es mi verdad Que te adoro también No sé cómo tú pienses pero es mi verdad Tú fuiste lo más bello Tú fuiste lo más bello de mi vida La luz que necesitaba mi alma Tú fuiste lo más bello de mi vida La luz que necesitaba mi alma Por eso cada día Por eso cada día yo te recuerdo Y me da sentimiento que estás lejos Por eso cada día yo te recuerdo Y me da sentimiento que estás lejos Si sientes lo mucho que por ti siento Porque tenemos que sufrir así Si sientes lo mucho que por ti siento Porque tenemos que sufrir así Y la traba tanto Como a dos A tu chita Isabel Si sientes lo mucho que por ti siento Y la traba tanto Y la traba tanto Sin la traba tanta Y la traba tanto ¡Gracias! Las mieles de tu cuerpo me hacen falta Y crece cada día mi sentimiento Las mieles de tu cuerpo me hacen falta Y crece cada día mi sentimiento Pa' qué me acostumbraste a tus caricias Si ahora me encuentro solo en la destilla Pa' qué me acostumbraste a tus caricias Si ahora me encuentro solo en la destilla Si sientes lo mucho que por ti siento ¿Por qué tenemos que sufrir así? Si sientes lo mucho que por ti siento ¿Por qué tenemos que sufrir así? ¡Gracias! 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 Lo que pasa es lo que sucede Lo que sucede es lo que pasa Lo que pasa es lo que sucede Lo que sucede es lo que pasa Lo que pasa con las mujeres Que cambian después que se casan Lo que pasa con las mujeres De esas de las que yo les hablo Es que si ven que uno las quiere, compadre, se vuelven el diablo Lo que pasa que tú sabes que ha, lo que pasa que tú sabes que ha, lo que pasa que tú sabes que ha, lo que pasa que tú sabes que ha Si uno se va pa' la calle, se engancha en esa llora Empiezan a preguntarte un poco de taruga Lo que pasa que tú sabes que ha, lo que pasa que tú sabes que ha, lo que pasa que tú sabes que ha, lo que pasa que tú sabes que ha Si uno se va pa' la calle, se engancha en esa llora Lo que pasa que tú sabes que ha, empiezan a preguntarte un poco de taruga Que mira porque llegaste con la camisa pintada Lo que pasa que tú sabes que ha, lo que pasa que tú sabes que ha Y eso se llama, dice, sabrositamente, la tos Lo que me es sabroso muchachos, yo tengo una tos Lo que me es sabroso muchachos, yo tengo una tos Ay mamita mía, caramba, yo tengo un dolor Ay mamita mía, caramba, yo tengo un dolor Me cayó la tos Me cayó la tos Me cayó la tos Si la tos me sigue mamita, yo no sé qué hacer Si el atón me sigue mamita yo no sé qué hacer Si la negra vuelve y se estima tengo que toser Si la negra vuelve y se estima tengo que toser Me cayó la tos, me cayó la tos 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 ¡Oye, Martínia! Si el atón me sigue mamita yo no sé qué hacer Si la negra vuelve y se estima tengo que toser Si la negra vuelve y se estima tengo que toser Me cayó la tos, me cayó la tos 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 Que sabroso baila esa negra porque me miró Ay, mamita mía, caramba, porque tengo tos Ay mamita mía, caramba, porque tengo tos Me cayó en la tos, me cayó en la tos Me cayó en la tos, me cayó en la tos Me cayó en la tos, me cayó en la tos Me cayó en la tos, me cayó en la tos Señoras y señores, damas y caballeros, gracias Y esto fue una ocasión más de sus amigos de siempre La Internacional Luz Roja De San Marcos, del viejo Cune y del viejo Peita Gracias, gracias a la Ayuntamiento de Ayuntas de los Libres Muchas gracias, que Dios los bendiga La familia Tornés, gracias, que Dios los bendiga Buenos días Hasta la próxima Y dice Uy, 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 uy Buenos días Gracias, buenos días Bueno, pues vamos a continuar rápidamente Otro de los éxitos Luz Roja de San Marcos De Cune y Peita Y esto se llama, dice Dice Coquito de Agua Bueno, pues vamos a continuar Comenzar a la cima Y esto se llama, dice Cune y pepino Y esto se llama, dice En la tos, dice Y esto se llama, 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 dice Coquitos de agua, coquitos que me diste paseando aquella tarde por la orilla del mar Coquitos de agua es la cosa que dijiste y que me prometiste cuando fuimos a pasear Coquitos de agua todo me está matando, yo desesperado lleno de dolor Y recordando a la niña de su sobo, de aquello labio rojo que me quiere besar Y recordando a la niña de su sobo, de aquello labio rojo que me quiere besar Coquitos, coquitos de agua, coquitos, coquitos de agua Coquitos, coquitos de agua, coquitos, coquitos de agua Coquitos de agua, coquitos que me diste paseando aquella tarde por la orilla del mar Coquitos de agua es la cosa que dijiste y que me prometiste cuando fuimos a pasear Coquitos de agua todo me está matando, yo desesperado lleno de dolor Y recordando a la niña de su sobo, de aquello labio rojo que me quiere besar Y recordando a la niña de su sobo, de aquello labio rojo que me quiere besar Coquitos, coquitos de agua, coquitos, coquitos de agua Coquitos, coquitos de agua, coquitos, coquitos de agua Coquitos, coquitos de agua, coquitos de agua, coquitos de agua Oye, Isa Quiñones, como goza Oye Coquitos, coquitos de agua, 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 co ¡Gracias! 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 ¡Rimo de Colombia! La cumbia que yo bailo es el ritmo de Colombia Estos besos que yo canto es el canto de mi cumbia Con este ritmo de mi tonel, con tan corte de mi Colombia Es un ritmo universal este canto de mi cumbia ¡Cumbia! ¿Qué manera de mover? ¡Cumbia! Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Oye, Salvador Parías Pineda, ¿cómo goza? Baila mi cumbia colombiana, que yo bailo es el ritmo de Colombia Estos besos que yo canto es el canto de mi cumbia Con este ritmo en el litoral, con tan corte de mi Colombia Es un ritmo universal este canto de mi cumbia Cumbia, cumbia, hasta las cinco de la mañana Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Oye, Colberto Quiñones Esta es tu música Uy, 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 Uy Uy, 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 Uy Y como goza de grada y gloria en Acapulco, hombre Uy, 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 Uy Se llama Ritmo de Colombia Gracias, condenados Interpracional de San Marcos de Cura y Peita Y esto se llama, dice Uno de los temas que está en los éxitos Y esto se llama, dice La manzana Manzana es dulce pues La que le lleva a dar La que le lleva a dar La que le lleva a dar Por la manzana es Estoy luchando el pan Estoy luchando el pan Estoy luchando el pan La manzana es la que le lleva a dar La que le lleva a dar La que le lleva a dar Por la manzana es Estoy luchando el pan Estoy luchando el pan Estoy luchando el pan Bueno, llegó Puro movimiento de cadera viejo feita Roja manzana es la que le lleva a dar La que le lleva a dar La que le lleva a dar Por la manzana es Estoy luchando el pan Estoy luchando el pan Estoy luchando el pan Tipo de manzana es la que le lleva a dar La que le lleva a dar La que le lleva a dar Por la manzana es Estoy luchando el pan Estoy luchando el pan Sorrido, jajajajaj Oye, David Magaña, ¿cómo goza? Y llenó el movimiento de cadera Y esto va con cariño Para huevo, huevo Y esto va con cariño 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 Con cariño Con cariño Con cariño Y esto va 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 con cariño